Nos encontramos aquí transmitiendo directamente desde la ciudad de Chetumal la marcha masiva en protesta de los lamentables actos que se citaron hace días en contra de una bailarina cubana que fue agredida brutalmente por su expareja y que en un desafortunado acto de la misma policía, de las mismas policías que lo detuvieron pues este tipo está libre y aquí vemos a toda esta gente que se ha reunido para manifestarse que va camino a la Fiscalía General del Estado para exigir, como lo están viendo, justicia, justicia para Adisbel al parecer, pues más, son cientos y cientos de personas que se están uniendo a esta marcha a Adisbel Allá van las pancartas, las consignas Asociaciones civiles, organizaciones, público en general pues se han unido a esta cruzada para que no quede impune este delito que, pues que la acera a la sociedad Chetumalaya, la acera a la ciudad Quintana Rooense y que pues ya, ya quieren un hasta aquí un hasta aquí, basta de la violencia que se vive en el Estado basta de la violencia que se vive en contra de las mujeres justicia, 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 justicia pues es un considerable contingente la mayoría son mujeres que se manifiestan exigiéndole al gobierno del Estado, pues que ya se pare en esta ola de pues de violencia que se vive en el Estado de Norte a Sur tenemos que recordar que, pues es un tema que a quien no se le ha dado la atención adecuada desde hace años, por allá una diputada de la estación periodista decía que a pesar del número que siente que había de mujeres asesinadas o maltratadas pues no, no había razón para determinar el Estado en alerta de género y vemos ahí las consecuencias vemos aquí las consecuencias una mujer brutalmente golpeada y torturada que se debate entre la vida y la muerte y su agresor prójugo de la ley pues aquí van caminando rumbo a la Fiscalía General allá adelante se ve como puede ver usted querido público pues pues estamos tratando de calcular que son alrededor de unas 500 personas o más las que están este reclamando reclamando justicia ya que las autoridades actúen y dejen de dejen de pronunciarse porque lo que queremos es acción no pronunciamientos vamos a ver aquí las pancartas hartos ya de la violencia que se vive en contra de las mujeres y de toda la violencia en general que está a lo largo del Estado ahora ya llegó hasta Chetumal y pues que un acto que atroz que tiene indignado al pueblo chetumaleño y que esperemos que de una vez por todas las autoridades pues ya se pongan las pilas porque realmente ni con el super policía que han traído se ha resuelto nada el secretario de seguridad pública hasta el momento no ha dado la cara para pues para hablar de quienes quienes fueron los que negligentemente o bajo el amparo de la corrupción dejaron ir a este sujeto un potencial asesino que pudiera afectar a otras personas y ahí las consignas, los gritos haciendo leña del árbol caído pues seguimos aquí escuchando a la gente pues ahí están las consignas es la voz populi la que dice la que desde su punto de vista y apreciación y tal y como subieron los hechos pues sí prácticamente es un acto de corrupción consignado solamente por faltas administrativas el tipo este que casi casi mata a Isabel y aquí están las sus gritos vamos a ver las pancartas ya nos encontramos afuera de la de la Fiscalía General pues ahí está lo que está pasando en estos momentos en la capital del estado hay indignación, hay rabia, impotencia, coraje y pues pide que se detenga al sujeto que cobardemente atacó a esta mujer ¿no? ¡Gracias por ver el video! 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 contra la mujer y de género, el lunes dio su palabra, que en 48 horas estaría integrada la carpeta de investigación, que estaría detenido el responsable y que la investigación seguiría. Estamos hoy aquí, día miércoles 5 de diciembre, las 48 horas se le han cumplido y usted, lejos de darnos una respuesta o recibirnos, tiene cerrado la fiscalía. Este es el mensaje de la ciudadanía, que la justicia no está permitida para los pobres y que quien tiene dinero se puede sustituir a la justicia. Fiscal, señor gobernador, el día de hoy estamos aquí esperando respuesta de sus servidores públicos y nos cerraron la fiscalía. Por favor, que nos den respuesta. De lo contrario, seguiremos exigiendo justicia para Bisbal y para todas las mujeres. Este es el mensaje de la sociedad. Fuera corruptos, fuera corruptos, fuera corruptos, fuera corruptos, fuera corruptos.